Bien, ya estamos de vuelta en tu conexión matinal a través de las pantallas de TBR. Ponga mucha atención a esta entrevista porque somos un país que está constantemente expuesto a diferentes tipos de peligros, ya sean incendios, ya sean terremotos. Sin embargo, uno de los aspectos que más nos importa justamente poder entender es en qué tipo de vivienda tenemos que estar para ser o estar lo más seguros posibles. Estamos para conversar de eso con don Mario Lafontaine, quien es ingeniero en estructuras. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Karim. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a ti por aceptar. Mario, primero concentrémonos un segundo en el tema de los incendios. ¿Existen viviendas ignífugas? Mirad, todos los materiales en algún momento, si es que están sometidos a un fuego constante, van a perder su capacidad. O sea, una vivienda 100% ignífuga no existe. Lo que sí existe son viviendas que puedan tener algún tipo de materiales con cierta protección que pueden retrasar finalmente el efecto del fuego en deteriorar la capacidad resistente. ¿Cómo qué tipo de materiales, por ejemplo? Todo. Por ejemplo, el hormigón de por sí, el hormigón armado, es un material que resiste súper bien el efecto de un incendio. Por ejemplo, la diferencia del acero, que sabemos históricamente que tiene un peor comportamiento contra el fuego. Entonces, cuando tiene algo de acero, generalmente se tiene que proteger, por ejemplo, con algún mortero, etc. La madera, si es que es usada con materiales competentes, también incluso contra lo que... Puede ser ignífuga. Puede ser ignífuga, dar una cierta protección en una cierta cantidad de minutos. Perfecto. Ahora, más allá del tema de los incendios, ¿qué es lo que nos aqueja en este minuto terriblemente como país? Sin embargo, nunca estamos exentos de terremotos. Y de terremotos tremendamente fuertes. Especialmente en Chile. Especialmente en Chile, justamente. ¿Cómo podemos, de alguna forma, combatir este aspecto? Entiendo que tenemos reglas, que tenemos capacidades en Chile de poder mejorar esto. Sin embargo, la regla requiere una fiscalización. Digamos, no es que me digan, ah, mira, hay que construir con esta fórmula, el constructor va a ir y lo va a hacer. Puede que no lo haga por ahorrarse dinero, porque no tiene las competencias. ¿Cómo se ve el tema de la fiscalización? A ver, primero que nada, sí, tú tienes toda la razón. Chile es el país más sísmico del mundo. Sí. Por lejos. Durante el siglo XX, la mayor cantidad de energía sísmica, por lejos, fue liberada en Chile. Ya. Hay temblores prácticamente todos los días. Muchos de ellos son imperceptibles. Entonces, eso nos ha transformado básicamente en un laboratorio a escala natural, donde nosotros, los ingenieros civiles estructurales, hemos podido aprender qué cosas han funcionado hasta el momento bien, qué cosas lamentablemente no han funcionado, y nos permiten ir corrigiendo eso. Y eso se ve básicamente implementado en lo que se llaman las normas de diseño sísmico. Chile tuvo su primera norma de diseño sísmico en el año 72. Ya. Ya. O sea, hace harto tiempo atrás ya contamos con una experiencia, tener una norma de diseño sísmico. Después fue actualizado en el año 96, después fue actualizado en el año 2009, y después vino el terremoto en el 2010, y recogimos lo que aprendimos de eso y se volvió actualizado en el 2011. Ahora, ¿qué es lo que, como tú bien dices, si existe una norma y no se implementa, como sucede en otros países, ya, como sucede en otros países, no sirve de nada? Acá en Chile, afortunadamente, yo diría, en base a mi experiencia, las normas sí se cumplen, al menos en diseño sísmico, ya. Y eso es por varias razones. Primero que nada, desde el año 2012, se creó una ley de revisores estructurales. Eso significa que todo edificio de más de tres pisos, que son prácticamente todos los edificios que se construyen, o sea, casi no se construye algo menor que eso, tiene que tener el proyecto de ingeniería estructural. Ya. Básicamente, el que busca que esto resista los terremotos, y entre otras cargas también, las personas que viven ahí, que habitan, etcétera, de cargas de nieve, etcétera, tiene que haber un ingeniero civil estructural independiente que revise el proyecto y valíe y certifique, ya, que ese proyecto fue construido acorde a las normativas vigentes. Es el número uno. Ya. Segundo, después, no sacamos nada contra un proyecto que efectivamente ocupla normas y que después no se construye ese proyecto en particular. Bajo esa norma. Exacto. Y acá, afortunadamente, en Chile, la calidad de la construcción también ha demostrado ser adecuada. Digo, ha demostrado porque cuando vimos las fallas que se observaron en el año 2010, estas muchas veces no eran atribuibles, por ejemplo, a graves defectos constructivos. Ya, como, por ejemplo, se ve en Turquía, hoy en día, que tú ves una grieta de hormigón y adentro ves... Y pienso que el terremoto 27F fue, pero... Sí, otro. El terremoto creo que fue el cuarto más grande de la historia. Creo que está como el sexto por ahí, porque después vino el de Japón y lo desplazó un lugar hacia abajo. Pero sí, un terremoto de una magnitud muy importante, es decir, que liberó una cantidad de energía muy severa. Mario, ¿a qué altitud, a qué profundidad, al revés, tuvo el del 27F? No recuerdo, pero fue profundo. Fue profundo. Y eso es algo que nos ayuda a nosotros también. Nuestros terremotos tienden, o al menos los de mayor magnitud, dado la fuerza de los terremotos, tienden a ser más profundos, porque son producidos por la subducción de la placa nazca en la placa continental. Lo cual está muy, muy abajo. Exacto. Y la parte superficial está más alejada hacia la costa, hacia el mar interior. Entonces, si es superficial, un terremoto producido por eso va a estar más alejado del continente. Y si es más cercano, va a estar más profundo. A ver, esta situación, si bien es cierto, se da constantemente en nuestro país. ¿Quién es él o la encargada de poderlo ver que esto funcione? Digamos, ¿son qué tipo de ingenieros? ¿Qué funciona? ¿El diseño sísmico? Digamos. Ya. La constructora hace el edificio, ¿verdad? Hay constructora, hay una fiscalizadora, pero tiene que venir un ente gubernamental también a ver que esté bien. La municipalidad finalmente tiene que dar la recepción final del edificio. Dirección de obra municipal de la municipalidad donde se vaya a construir el edificio. Y para la recepción de obra va a necesitar, entre otras cosas, por ejemplo, el certificado de informes favorables del revisor independiente de cálculo. Ya, ya. Ya, perfecto. Y otra cosa muy importante, el revisor independiente de cálculo, después del 2010, también es corresponsable de civil. Es decir, si pasa algo el día de mañana al edificio, también el revisor es responsable de esto. Ajá. ¿Cuáles serían las reglas para que un edificio cumpla? Digamos, de alguna manera, tratando de hacerlo lo más simple posible. Sí, por un tema técnico. ¿Cuáles serían algunas de las reglas? ¿Un edificio rígido, un edificio flexible? Siempre en la televisión, por lo menos, parece que los expertos dijeran, mientras más flexible, mejor. Yo creo que se nos hacía un poco, al menos nuestra práctica, que ha demostrado ser buena a lo largo de los años. Nosotros solemos hacer edificios rígidos. Lo más rígido posible. Y eso viene producido por la práctica chilena, donde nadie quiere tener, por ejemplo, un muro de visorio con el departamento vecino, que tú lo toques y sea un muro de volcanita y que suene todo. Entonces, básicamente, el arquitecto te exige un muro de hormigón armado y ese muro termina siendo un muro estructural y que le proporciona una gran rigidez lateral al edificio y una resistencia. Ya. Es decir, nuestros edificios pelean contra el terremoto. No tratan de bailar necesariamente al son del terremoto. Y eso no es algo que comparte todo el mundo. Pero, Mario, es al revés de lo que hemos escuchado toda la vida. Sí, así es. O sea, tienen que ser rígidos para poder resistir bien. Eso ha sido nuestra experiencia. Y yo creo que los resultados nos avalan. Nosotros tenemos una estructuración. Los edificios, si tú ves, tienen una gran cantidad de muros en ambas direcciones. Y eso ha demostrado incluso edificios que podrían haber tenido algunos errores de diseño. Ya. El año 2010 se salvaron gracias a la gran rigidez lateral que estos edificios tenían. ¡Guau! Esa es otra experiencia. Es una información súper distinta a lo que estamos acostumbrados. Exacto. No en todos los países es igual. Por ejemplo, Nueva Zelanda, en el 2011. Ellos ocupan un sistema estructural que es un poco distinto, que es un sistema de marcos. Son columnas con vigas. Ya. Son columnas mucho más flexibles lateralmente que busca no pelear contra tanto contra el terremoto y es formarse lo que el terremoto le imponga. Ellos tienen una escuela de ingeniería brillante. Los neos holandeses han hecho muchos descubrimientos desde el punto de vista de ingeniería estructural que nosotros seguimos. No voy a entrar en detalles técnicos. Pero siguen esta forma de estructurar. O siguen hasta el año 2011. Ya. ¿Y cuál fue el resultado? Allá tiene una muy buena calidad de construcción. También sigue las normativas. Ya. Pero el nivel de daño cumplieron el objetivo principal que las normas imponen, que es que no colapse el edificio y por lo tanto resguarde la vía. Eso en general lo cumplieron. El hecho que no colapse es que cuando usted está en el medio de un terremoto, la gente que está viviendo en el lugar logre salir. Que después el edificio se caiga y es otro tema. En realidad sería, la idea es que no colapse incluso después. Que puede quedar muy dañado, quizá el edificio tenga que ser demolido, pero que no colapse para terremotos muy severos. Eso es generalmente algo que la gente en general no lo sabe. Son los objetivos que las normativas sísmicas de casi todo el mundo imponen. Entonces en Nueva Zelanda se cumplió bien el objetivo de resguardar la vía evitando que el edificio no colapse. Pero el nivel de daño estructural fue tan severo debido a la flexibilidad del edificio que casi todos estos tuvieron que ser reconstruidos. Ya. Estoy hablando de la mitad del centro de Christchurch que fue la ciudad más afectada por este terremoto. Y eso es... Tiene una cantidad de plata que no tendríamos nosotros. Un costo social y un costo económico, pero gigantesco. Entonces, a ver, para que aclaremos un poco el tema. Entonces, lo que hace Chile en el fondo es hacer edificios sismo resistentes, muy potentes, ya que han dado buen resultado, porque tampoco podríamos decir, mira, le hacemos un poco a la mala, le hacemos un poco más barata la cosa, y se nos cae la ciudad y le hacemos de nuevo. No. Sí, ahora ellos no es que lo hagan por abaratar costos, es porque creen que es la mejor forma de afrontar o de pelear contra el sismo, por así llamarlo. ¿Pero y si se les cae? No se les cayó, pero tuvieron mucho daño. Por eso, entonces, no va tan bien la... Ellos no van tan bien. La brillante escuela de ingeniería, digamos, creo que ha sido más brillante la nuestra. Yo creo que sí hemos tenido la suerte de, al tener terremotos tan seguidos, ir afinando un poco qué es lo que no funciona. Y una evidencia empírica que muchas veces tiene un valor súper fuerte. Ok, ahora, ¿se puede mezclar en un edificio cemento con madera? Y primero dígame qué es hormigón armado. Que la gente tiene siempre la confusión, es cemento. Y hormigón armado es lo que se usa para construir, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué es hormigón armado? Ya, el hormigón armado, primero que nada el hormigón, voy a definir el hormigón y después qué significa hormigón armado. El hormigón es lo que la gente comúnmente, coloquialmente, llama cemento. El cemento en realidad es un ingrediente. El hormigón también tiene agua, también tiene arena y también tiene grava, un área gruesa, que le da la resistencia. Potente. Exacto. El hormigón es un material muy noble para trabajar en moldearlo, porque en comienzo está en estado fresco, ¿cierto? Se puede moldear. Y después tiene una gran resistencia, una vez que fragua. Pero tiene un defecto, que resiste unas compresiones muy altas. Si yo lo trato de comprimir, resiste mucho, no sé, 300 kilos por centímetro cuadrado o más. Ya. Pero si yo lo tracciono, si lo trato de separar. Lo desmorono. Se forma una grieta, una fisura, ya, y se rompe. Entonces, para justamente darle esa capacidad en tracción, ya que nosotros colocamos barras de acero. Ya. Dentro del hormigón. Y cuando le colocamos barras de acero, estamos hablando de hormigón armado. Ya. Perfecto. Ahora, ¿eso es completamente resistente a un sismo? Sí. ¿Y a un incendio? También. El hormigón es uno de los materiales que mejor resiste el fuego. ¿Y por qué se cayeron las torres gemelas? No, ese era un edificio de acero. Y ya, y eso es lo otro que le quiero preguntar. ¿El acero es otro tema? Sí, el acero es otro tema. En el caso del hormigón, el acero está dentro del hormigón. Ya. Y en las torres gemelas estaba por fuera. Exacto, era un edificio de acero, no de hormigón con acero en el interior. ¿Podemos hacer edificios de acero en Chile? Sí, se puede. El acero tú lo puedes proteger. Ya. Lo puedes proteger contra fuego, le puedes dar una protección con mortero, y hay edificios de acero. Lo que pasa en Chile, realmente toda la industria acerera la demanda, por eso la llevan los proyectos industriales mineros. O sea, aquí se potencian el hormigón armado con el acero. Uno protege al otro. Uno le da protección al acero, y el otro le da tracción al hormigón armado. Exacto. Perfecto. O sea, sería la mejor opción, digamos. Es una buena opción. ¿Se puede, Mario, combinar la construcción de este tipo de materiales con madera? Sí, se puede. De hecho, es una muy buena pregunta, porque Chile, productor, país productor de madera, mucha gente se pregunta, ¿por qué no tenemos edificios de madera? ¿Ya? Y hoy día hay una... Sí, claro. Es cierto, una pregunta natural. Y hoy en día, hay un gran empuje por hacer edificios de madera. Ya. Pero la madera es muy flexible. Ya. Entonces, ahí entramos nuevamente. Podemos hacer edificios solamente de maderas, si es que nosotros tenemos la escuela de hacer edificios lo más rígido posible para recibir los terremotos. Y ahí ha surgido justamente hacer un sistema híbrido. Para nosotros tengamos un núcleo de muro tórmicron armado, por ejemplo, en torno al ascensor, en torno a la escalera. Ya. ¿Ya? Y que ese núcleo le dé toda la resistencia lateral, toda la resistencia sísmica, y todo el resto del edificio puede hacer, por ejemplo, de madera. Eso es... Bueno, ahí le daría la resistencia. Pero justamente fuera de cámara hablábamos de estos edificios que son completamente de madera. Estos edificios se mueven como un chicle, me imagino, en un terremoto. Son muy flexibles. Y este bueno es malo. En un edificio puramente madera, que sea de cinco o seis pisos, probablemente le sería muy difícil cumplir la normatividad chilena. Se caería. No que se caería. Sería muy difícil de cumplir. Si se cae o no, depende caso a caso. Ya habría que evaluarlo. Pero hoy en día, la normatividad chilena, dado lo que no ha funcionado hasta el momento, exige que los edificios se muevan muy poco con un terremoto. Entonces, si tú haces una estructura solamente de madera y haces una evaluación, nosotros hacemos modelos computacionales del edificio para simular lo que le pasaría cuando llegue un terremoto. Si nosotros hacemos esa simulación con un edificio de madera, diría que esto se deformaría mucho más de lo que la normatía permite. Entonces, no podríamos hacerlo solo de madera. Tendríamos que colocar algo que le dé esa rigidez lateral. O sea, tiene que tener un nivel de rigidez. ¿Y cómo es esta combinación, Mario, de cuando, porque hemos tenido acá a otras personas dedicadas también a la construcción, como arquitectos y que sí, y nos dicen que hay unas tortas, unas tortas que se ponen bajo el edificio, que son de goma. Lo que, bueno, más comúnmente la gente cree que hay unas bolas dentro del edificio, que el edificio se va moviendo. Esto es como un tema popular. Sin embargo, nos han explicado que son estas tortas de goma las que dan este vaivén. ¿Cómo sería eso? ¿Queremos más rígido o con más vaivén? Ese es un sistema específico de protección sísmica que se llama aislación sísmica. Y que es súper específico y es muy bueno cuando es técnicamente factible. Y esto justamente es un elemento que funciona con una estrategia distinta a la que yo te mencionaba antes de pelea contra el terremoto. Acá el objetivo distinto es colocar un elemento súper flexible lateralmente, bajo el edificio que está arriba, que tiene que ser nuevamente para que esto funcione súper rígido. Entonces, si yo tengo algo que es muy flexible, bajo algo rígido y viene el terremoto, el movimiento horizontal del terremoto, que es el que más daño hace la estructura, lo que va a pasar es que estas gomas se van a empezar a deformar lateralmente y lo de arriba no va a tender a comportarse con un cuerpo rígido. Entonces, eso se traduce en que finalmente lo de arriba siente el terremoto mucho menos. La energía sísmica no se transmite a la estructura, pero a un cierto costo. ¿Qué costo sería ese? Que estas gomas se tienen que formar 50 centímetros, 40 centímetros. Y eso es algo que un muro de hormigón armado, una columna de hormigón armado jamás... O sea, el goma tendría que... Ya, es este que tendría que quedar como por acá la superficie... Exacto, con el edificio arriba. Y por eso, cuando se construyen proyectos con aislación sísmica, la normatía, nosotros tenemos una normatía especial, la NSH 2745 para ese tipo de construcciones, requiere, entre otras cosas, que todos los aisladores sean ensayados para demostrar no solamente mediante cálculo, sean ensayados en un laboratorio. Es decir, se le aplique esa deformación lateral y podamos ver... Probados. Exacto, testeados, por así llamarlo. Ya. Testeados experimentalmente. Cosa que su diseño esté respaldado con evidencia experimental. Científica, sí. Y no solamente mediante una memoria de cálculo. Claro, claro, claro. Entonces, la verdad, tiene un estándar de seguridad incluso superior. ¿Esto sube el precio de nuestros departamentos, finalmente? Sí, sí. Obviamente, son departamentos un estándar superior. En Chile hay aproximadamente... Ah, o sea, no todos los edificios lo tienen. No, no, para nada. No, al contrario. ¿Quiénes lo tienen, los edificios más caros? En Chile, previo al terremoto del 2010, habían, creo, si me lo número, no me... Aproximadamente 10 edificios o estructuras con este tipo de protección. Y hoy día hay del orden de 100. ¿Hay del orden de 100? ¿Y cuántos edificios tenemos en el país? ¿Dos millones? Muchísimo, muchísimo. Entonces, sí. Claro. Es algo que haga un estándar superior. Ok. Pero entonces esto no estaría dentro de las reglas. Esto es si la constructora tiene para invertir y quiere cobrar mucho más caro de sus departamentos. Es de dar un estándar adicional. Ah, ¿y podría incluirse dentro de los estándares exigidos? No siempre es técnicamente factible ocupar aisladores sísmicos. Por ejemplo, cuando los edificios son más altos, es más complejo. Número uno. Y podrían eventualmente no funcionar. ¿Ya? No funcionar me refiero a que el comportamiento del edificio fuese igual a que si no tuviese esto de dispositivo. Ya. Número uno. Entonces, funciona muy bien bajo ciertas condiciones técnicas. Ya, pero ¿usted cree que con el tiempo se podría convertir en norma que todos los que tengan la factibilidad técnica tengan que tenerlo? Porque todo el mundo habla de eso. Ya. Todo el mundo habla de que el edificio se mueve y que no sé qué. Yo creo... Yo creo que sería bueno que algo así ocurriese. Pero lo veo difícil en la medida que el desempeño del edificio siga siendo bueno. Ya. Sin necesidad de esto. Hoy en día se exige, por ejemplo, para proyectos que requieren mucho más un objetivo de desempeño mucho más estricto que simplemente no colapsar durante un terremoto, sino que ojalá quede completamente operativo. Por ejemplo, hospitales. Un hospital, eso le iba a decir. En un hospital sí tiene que estar. Hoy en día sí. Por disposición del Estado, todos los hospitales que están construyendo el Estado requieren el uso de aisladores sísmicos. Ya, perfecto. Ahora, volviendo un poco a este tema de los terremotos en sí. ¿Qué pasó en Turquía? ¿Qué pasó en Turquía? Que fue un 7,8 y van 30.000 muertos. 30.000. Terrible. Terrible. ¿Qué pasó en Turquía que se cayó todo? Dos terremotos. Partía uno 7,8 y nueve horas después un 7,5. Mira, para explicar un poco qué pasó, yo creo que tenemos que esperar. Esperar que se le pase un poco de tiempo, que las universidades investiguen, que se haga investigación respecto. Ya, pero han tenido terremotos gigantes en Turquía, en Turquía ya tuvieron terremotos gigantes, con miles de muertos. 99. Y no aplicarlo. Sí. ¿Qué es lo que creemos que puede haber pasado? Primero que nada, para ser justos, el terremoto, si bien fue de una magnitud, por ejemplo, inferior al 8,8 que tuvimos nosotros en el año 2010, fue 7,8, fue a una profundidad mucho menor. Ya. Entonces, eso produce aceleración a nivel del terreno muchísimo más grande. Ya. Que es lo que nosotros llamamos intensidad. Terremoto, o sea, la magnitud, es la cantidad de energía que liberó el terremoto, es una sola. Ya. Ya, por ejemplo, Turquía 7,8. Ya. En Santiago 8,8 en el 2010. Ya. Muchas veces la gente se confunde y dice, en Concepción fue 8,8, pero en Santiago fue 7,5 nomás. Ya. Eso está mal dicho. Lo que cambia, dependiendo de cómo se percibió en el lugar, es la intensidad. Eso se mide en la intensidad de Mercalli, que son números romanos justamente para no ponerle decimales y confundirlo con la magnitud. Bueno, intensidad 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en Turquía, si bien la magnitud fue un poco más baja, al estar tan superficial, la intensidad fue muy alta. Número uno. Segundo, allá hacen un sistema estructural, que es mucho más flexible, que son los sistemas basados en marco, que le hablaba anteriormente, en Nueva Zelanda. O sea, en Turquía tienen, usan la misma fórmula en Nueva Zelanda. Sí, o sea, el edificio de marco, o también usar, lo peor todavía, que es albañería, pero no reforzada. Ladrillos, pero sin ningún tipo de elemento de confinamiento, que acá se ocupa mucho en casa y que en general tuvieron... Que va ese fierrito entre los ladrillos. Sí, esa es la albañería armada, cuando el fierrito entre los ladrillos y la confinada es cuando tenemos columnas que bordean el paño de albañería y una cadena arriba también, y le otorga un confinamiento. Cuando colocamos ladrillo puro, es albañería no reforzada o gravitacional. En Turquía también hay mucho de eso, también tuvo muy mal comportamiento e históricamente han tenido mal comportamiento. Entonces, tienen muchas estructuras que han demostrado ser deficientes en su desempeño sísmico, y este terremoto lo han muestrado una vez más. Eso es número uno. Segundo, ellos tienen una norma sísmica, que fue realizada, tengo entendido, después del terremoto que tuvieron en el año 99. Pero, según los antecedentes que uno maneja, es que el cumplimiento de esa norma difiere mucho de países como Chile o Nueva Zelanda, donde efectivamente las normas se aplican, donde hay un ingeniero, un revisor que certifica que tú aplicaste la norma y que después hay una institución, la municipalidad, que para darte la recepción final y el edificio se puede evitar, requiere de un certificado del informe federal. En Turquía no hay eso. No hay. Entonces, estamos hablando que Turquía tuvo una super experiencia muy mala, digamos, el año 99 con los terremotos, y resulta que luego de eso vino toda una normativa. Así es. Pero a pesar de tener la normativa, la normativa se cambió en el papel, pero falta que se fiscalice de parte de los departamentos de obra y las municipalidades, por decirlo de alguna manera, no sé cómo se llama en Turquía, pero lo que sería en Chile. Esto de la recepción tiene que ser de alguna forma mejor observado. Exacto. ¿Sí? Exacto, fiscalizado. Y lo otro también, tú puedes tener un proyecto que haya sido realizado de acuerdo a una normatía, que haya sido realizado por un par tuyo, pero si después no se construye lo que ese proyecto dice, también está haciendo fantasía. O sea, ¿cuántas revisiones hay que tener? Una cosa es el proyecto, que es un plano, básicamente. Un plano indica la dimensión de los elementos estructurales. Eso lo hace un... Ingeniero civil estructural. No un arquitecto. El arquitecto hace un proyecto, es la especialidad madre de un proyecto habitacional, de un proyecto de edificación, perdón. Ya. Y después, para materializar la idea del arquitecto y que no se caiga ante terremotos, por ejemplo, interviene un ingeniero civil estructural, después para darle electricidad, interviene un ingeniero eléctrico. Ya. Hay muchos especialistas que intervienen en un proyecto de edificación. Ya. Y después la constructora pesca todos esos proyectos y los materializa, los construye. A través de un ingeniero de construcción. Exacto, y los constructores civiles, y los albañiles, etc. Entonces, tú puedes tener algo que en el papel esté muy bueno, pero si después la constructora es mala y construye mal, o sea, lo que importa es lo que está construido, no cómo se realizó el diseño. Exactamente. Y esto constantemente pasa, claramente pasó en Turquía, pero ¿pasa en Chile? Yo creo que en Chile tenemos una buena calidad de la construcción. Ya. Ya. Hay inspección técnica de obras que se certifica ante el mandante de que lo que se está construyendo efectivamente corresponde a lo que está en los proyectos. Esa es otra cosa que nos ayuda a nosotros. ¿Qué nivel de confianza tenemos que tener los chilenos frente a un terremoto si estamos dentro de un edificio? Y la otra pregunta, que la quiero así pegada. ¿Es mejor estar como en el piso 2 o 3 o como en el 25 o 26? Eh, a ver. A lo mejor no estar. No, yo al contrario, diría que la gente debe tener tranquilidad de que Chile históricamente ha sido azotada por terremotos muchas veces, ya, a lo largo de toda nuestra historia. Hemos aprendido mucho de los terremotos. Obviamente, los futuros terremotos nos van a seguir enseñando cosas, pero creemos que hemos dado una fórmula, por así llamarlo, que es darle rigidez al edificio, que está siendo observada en el resto del mundo y muchas veces halagada. Los resultados de la experiencia chilenosa. ¿Y mejorada también? Y también se va mejorando, por supuesto. Siempre después de cada terremoto uno aprende algo y tiene que hacer algún ajuste a la normatividad. Eso es normal. Es un proceso que pasó antes y va a seguir pasando en el futuro. Pero en general hemos logrado, en la gran mayoría de las ocasiones, resguardar la vía y no solamente eso, sino que muchas veces limitar los daños para no tener experiencias, por ejemplo, como la que se vivió en Christchurch, Nueva Zelanda en 2011, donde se tuvo que reconstruir toda la ciudad. Y de respecto a qué piso estar, depende si te gustan las fantasilandias o no. ¿Pero hay más peligro? No, no hay más peligro. O sea, a medida que el edificio no colapse, no hay más peligro de estar en un piso superior o no. Obviamente se va a mover más. Por eso la analogía con fantasilandia. Se puede sentir mayores aceleraciones. Déjame, Mario, cómo explicarlo. Este es el edificio, ¿cierto? Sí. Este es el edificio. Si yo estoy acá arriba, ¿no parece que se moviera más arriba que abajo? Se mueve más. Pero básicamente, ¿cuál es el principal peligro que tú tienes al estar en un edificio? Que el edificio se caiga, ¿cierto? Número uno, es el principal peligro contra tu día. Que el edificio se caiga. Claro. O que tenga un infarto, pero suponiendo que lo segundo no pasa. Si el edificio no se cae, finalmente va a dar lo mismo si tú lo viviste en el piso 26 o en el piso 1. En el piso 26 va a haber, tal como lo mostraste, un movimiento mucho más intenso. Puede ser más peligroso quizá en el piso 26 en el sentido de que caiga algo susceptible a grandes aceleraciones encima tuyo. Un televisor o algún mueble que sea muy pesado, algo que no esté anclado. Eso puede ser más factible que ocurra en un piso 26. Más que abajo. Más que abajo. Ahora, y si el edificio se parte en alguna parte, como el edificio este... Alto Río. Alto Río, digo decir río, claro. Como Alto Río, ¿dónde es más factible que se parta? Arriba, al medio o abajo. 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 En el primer piso. ¿Por qué la gente de Alto Río... O sea, sé que la pregunta suena un poco compleja, pero... ¿Por qué murió poca gente para haberse caído un edificio? El número es súper bajito. Sí, es una muy buena pregunta. Y yo creo que otra bondad del sistema estructural que ocupamos nosotros de edificios estructurales basamuros. Y es que voy a hacer la analogía con el edificio Marcos. Los edificios de Marcos, como en Nueva Zelanda, en México, en Turquía... En Turquía mismo, ya. Cuando colapsan, colapsan como una... Se llama la falla de panqueque. Porque cada piso cae... Encima del otro. Encima del otro. Entonces, la gente que está en un piso tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir porque te cae una loza de hormigón armado encima. ¡Wow! Ya. Entonces, las probabilidades de sobrevivencia ahí son prácticamente en un lado muy bajas. Sin embargo, un edificio de muro de hormigón armado, a ser tan rígido y robusto, el único caso que hubo de colapso completo, que ha sido el Torrío, injustificable, cayó de lado. No cayó, se va. Cayó de lado. Se partió abajo en la base, cayó y después había un muro perimetral y cayó sobre ese muro perimetral. Y por eso también se fractura en un piso superior. ¿Por qué se fractura? La falla original... Yo creo que es una cadena de cosas, ¿ya? Ya. Desde una mal clasificación de suelo, desde una normatía que tenía que ser ajustada, desde fallas de diseño, desde una constructora con poca experiencia. Al lado hay un edificio muy similar que no colapsó. Entonces, de repente, el terremoto tiene... ¿Hubo responsables pagando? Sí, sí. Hubo dos juicios. El primer juicio fue, creo que, condenado a elegir estructural. De ahí, entiendo que desde ahí, cambió también la norma chilena para los hitos. Para los hitos, sí. Sí, también se estableció un... Un nivel de responsabilidad, ¿no? Exacto. Un nivel de corresponsabilidad, al igual como, por ejemplo, el revisor estructural. Perfecto. Perfecto. Entonces, volviendo a la pregunta. Sí. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Y por qué los turcos y los mexicanos y los neozolandeses no nos siguen a nosotros en la norma? Yo le he preguntado. Yo fui, por ejemplo, en mayo este año a invitarle a un congreso en México, el Congreso de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Yo les preguntaba, ¿por qué no construyeron más con muros? ¿Se les caen todos los mexicanos? En 2017 tuvieron mucho daño, muchísimo daño. Sí. Y en 1985 también. Y básicamente ellos me indican que el proyecto arquitectónico les gusta más, yo lo entiendo, la estructura de marcos, de columnas con vigas. ¿Por qué? Porque obviamente tienen espacio más libre, espacio interior es más libre. Un muro arquitectónicamente más complejo porque te cierra un espacio. Tienen plantas libres, llenos de pilares, flexibles. ¿Cómo lo hace Estados Unidos? Estados Unidos cada vez más está haciendo algo más parecido a lo nuestro. Sí, porque eso de los espacios libres, te creo en Miami, te creo en Nueva York, pero en Los Ángeles no es posible. En Los Ángeles tenés que tener el edificio reforzadísimo. En la costa oeste de Estados Unidos, que es la zona donde tienen amenaza sísmica, efectivamente ellos están haciendo también edificios cada vez más rigios, usando el muro como sistema estructural, solo que lo usan concentrado en un sector, como eso es lo que yo llamaba el núcleo de muros. Estamos hablando de un edificio. Este es una pared. Sí. Este es la otra pared. Y ahora el muro que está dentro dividiendo a los departamentos también es parte de la estructura. Vamos con un edificio que tiene como tres paredes, por decirlo así. Eso puede ser una forma de hacerlo. O lo otro, que en vez de ocupar el muro visorio entre los dos departamentos con un muro estructural, tú hagas un muro en torno a las circulaciones verticales, en torno a los ascensores. Por ejemplo, que la caja de escalera, la caja de ascensores, sea un muro hormigón armado muy robusto. Sería algo así como hacer un ser humano con tres piernas. Que fuéramos más capaces de no caernos. Exacto. En vez de tanto confiar en nuestro equilibrio, que sería la flexibilidad. Ay, mira. Mira, qué bien, Mario. Mario, y lo último. ¿Cómo vamos avanzando? ¿Seguimos en descubrimientos del tema? ¿Seguimos avanzando en esto? ¿O ya quedamos en una norma que así se va a mantener unos 50, 60 años? No, al contrario. Recién terminó salida en consulta pública la norma NSH 433, que es justamente diseño sísmico de edificios. Actualmente también se está trabajando en una nueva versión de la norma de NSH 2745, que es la norma de diseño de edificios con aislación sísmica, de lo que hablamos anteriormente. Y también va a ser promulgada la norma NSH 8369, que es diseño sísmico de estructuras industriales, que no se ha actualizado desde el año 2003. ¿El terremoto es así? ¿O es así? ¿O es así? ¿Cómo es? El terremoto... ¿O son distintos? Son distintos, pero generalmente es un movimiento en todas direcciones, horizontal y vertical. Pero lo que más daño le hace a las estructuras es un movimiento horizontal. El vertical tiende a dañar más los elementos, las cornizas, elementos que son muy flexibles verticalmente, aleros, así que no están bien diseñados, se pueden caer y eso puede causar mucho daño a la gente que va pasando por afuera. Puede caer en la cabeza y en terremotos pasados se ha mostrado eso. Pero lo que bota un edificio no es el movimiento vertical, es el movimiento horizontal. Perfecto. Mario, por los tiempos que han pasado y las estadísticas, ¿estamos a puertas de un terremotazo? Nunca se puede saber. Nunca se puede saber, pero las estadísticas dirían que... A ver, lo que sí puede saber es que en la medida que pase más tiempo en un sector, más energía sísmica se ha acumulado. Por lo tanto, cuando en un terremoto este debe ser de mayor magnitud. Oye, Mario, ¿y cada cuánto tiempo normalmente hay un terremoto grande? Depende. Por ejemplo, en la última década tuvimos tres grandes. Sí, claro. En 2010, 2014 y 2015. Todo magnitud 8 superior. ¿Ya? Si yo tuviera el Iquique 8,2. ¿Cómo fue? Casi me morí. Pero se cayó un solo edificio y no se cayó de lado, se cayó... Como que se empezó a derrumbar un poco. Ya. Pero fue terrible la acción. Terrible. Sí, las acción son muy grandes, pero el desempeño fue muy bueno. Sí, claro. Fue un terremoto un poco más lejano, eso sí, para ser justo y no... Y el otro día hubo otro, un 7,9. Es que ahí viene la réplica. Un terremoto siempre trae réplica y la réplica dura mucho tiempo y también puedes tener magnitudes muy importantes. Ok. Mario, gracias por haber estado con nosotros. No, Karim, gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Tú también.